Un ángel en el tintero, un soplo de aire fresco, un trozo de almohada, de confianza como un elixir. Un vasito de vino blanco, como cuento de hadas y magos, tus sonrisas como un milagro, una estrella que me hace feliz. Un atreta que me revuelca, a otro estado, a otro espacio, me conecta y me da fuerzas, con tu hoyo sigo dibujando. Cada paso es un bocado de caviar, entre mis labios como niños de la mano, tú me invitas a soñar y yo me dejo llevar. Un mundial, jugando a juegos de sirenas en el mar, me gusta tu compañía, que me suena a melodía, con la esencia de la plata, me invitas a soñar y yo me dejo llevar. Un mundial, jugando a juegos de sirenas en el mar. El anexo de un libro abierto, y otros verbos que no comprendo, cada punto es como un misterio, un hechizo hecho realidad. Dos púpilas doradas, nos vigilan de madrugada, una siesta que me renueva, este sol que siento al despertar. Nuevo aliento verde en tu boca, como un río que no se agota, transparente como un payaso, con tus sonris y gorila. Nuevo aliento verde en tu boca, cada paso es un bocado de caviar, entre mis labios como niños de la mano, tú me invitas a soñar y yo me dejo llevar. Un mundial, jugando a juegos de sirenas en el mar, me gusta tu compañía, que me suena a melodía, con la esencia de la plata, me invitas a soñar y yo me dejo llevar. Un mundial, jugando a juegos de sirenas en el mar. Quiero volar, quiero volar, quiero volar contigo, quiero jugar, quiero jugar contigo. Quiero volar, quiero volar, quiero volar contigo, quiero jugar contigo, quiero volar con vos.